¡Gran Tonazo de Estrellas! Un ponente mega evento en el restaurante La Frontera ¡La Frontera! Este domingo 4 de noviembre en su Tour 2018 ¡En el Tour Grande! Totalmente exclusivos llegan Cuatro grandes Cuatro traquilleros Cuatro untrachereros Contaré que estamos Por la salsa Vital y Tobit Vital y Tobit Y su Orquesta Internacional de Colombia ¡Te he dado todo lo que tengo! Desde Catacao, Sechura, Piura Y unas perlas Perla Perla Marina Estoy pensando en ti, mi querida Las más sexy Riquísimas, sensuales Adiós, amor Muñecas Muñecas doradas Ritmo Y son ardientes Son, son dulzura Te enamorará Será desde el mediodía con la mejor gastronomía del Sur Regalos, sorpresas Los mejores juegos para los niños Seguridad garantizada Este domingo 4 de noviembre Vamos al restaurante La Frontera Desde el mediodía Los cuatro grandes En su Tour 2018 Te esperan